Sigue el luto en el fútbol de Panamá con esta noticia lamentable respecto al goleador Luis Tejada, al máximo anotador de la selección de Panamá en toda la historia, un futbolista que marcó una gran época con la selección y logró el logro más importante de Panamá que fue clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y bueno futbolistas, técnicos, prensa internacional, todos se han despedido de Luis Tejada amigos, esta es una noticia que conmovió a toda Centroamérica, toda CONCACAF porque sin duda alguna es uno de los mejores delanteros que ha tenido la región y uno de los que se despidió de la mejor forma posible, un homenaje impresionante por parte de Cecilio Waterman quien ya debutó finalmente en lo que fue la Liga de Perú, la primera división de Perú con el Alianza Lima, recordemos que el fichaje del panameño no fue bien recibido por parte de la prensa, por parte de los mismos aficionados pero el panameño en la primera fecha amigos fue sumamente valioso, aparte que salió como titular fue sumamente importante para poder ganar su primer compromiso, aquí anotó un golazo amigos y no solamente eso, se lo dedicó a Luis Tejada, que mejor homenaje que ese, que un goleador importante de Panamá en los últimos años, le dediqué tremendo gol, un gol importantísimo de los más de 100 que marcó Luis Tejada en el fútbol de Perú y este es el primero de Cecilio Waterman y tiene una dedicación muy especial para Luis Tejada. Fue en la primera fecha de este torneo de apertura de Perú, el Alianza Lima derrotó 2 a 1 a César Vallejo y cuando en el primer tiempo iban perdiendo 1 por 0, el panameño Cecilio Waterman al minuto 39 de cabeza mandó el balón al fondo de la red para poner el empate y cuando amigos anotó el golazo el futbolista panameño miró hacia arriba y apuntó al cielo con la dedicatoria especial como si Luis Tejada hubiese reencarnado en Cecilio Waterman para anotar ese golazo de cabeza el primero del panameño con el gigante de Perú con el cual honró la muerte del ex jugador Luis Tejada. De igual forma amigos se refirió a la muerte de la leyenda panameña y estas fueron las palabras de Cecilio Waterman sobre la muerte del de la leyenda de Panamá. y esperemos que la cosa se que no siga andando. ¿Cómo se sintió la partida de Juana Tejada? sé que para ustedes es un referente y más para ti en esa posición. Sí, muy dolido por la muerte de Juana, la verdad que como era una persona joven, humilde, con 42 años, 41 falleció, la verdad que es muy doloroso. Es que yo todavía sigo pensando que que no ha fallecido porque nunca como que cuando eres chico y y vela que nunca que nunca va a morir. Así que la verdad que 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 nos dolió, nos duele mucho la partida y esperemos que los niños lo tengan a gloria. Un gran gesto, un lindo gesto por parte de Cecilio Waterman. Qué mejor forma amigos, qué mejor forma de honrar la muerte de una leyenda tan importante del fútbol de Panamá y no solamente de Panamá, sino también marcó una gran época en el fútbol de Perú, recordado por ese campeonato que ganó, también por todos los equipos que pasó. Sin duda alguna, un jugador muy importante, fue un jugador muy importante en Perú, recordado por todos y no solamente en Perú, por toda la CONCACAF. Y bueno amigos, qué opinan de este gran homenaje que realizó Cecilio Waterman, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo.